Ahora haremos un contacto con el periodista de la Voz de América, Gessel Tobías, que se encuentra en Nueva York cubriendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un gusto saludarte, Gessel. El gusto es mío, Sofía. El tema central de este foro de la ONU es el de las armas nucleares. Japón se refirió al conflicto con Corea del Norte y pidió una acción inmediata, pero entonces, aparte de las sanciones ya impuestas, ¿qué otra respuesta puede recibir Japón de la ONU? Bueno, más sanciones, Sofía. Es justo lo que anunció hace algunos minutos atrás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Él anunció nuevas medidas esta vez, no específicamente para organizaciones, para empresas, sino para individuos, algo que no estaba contemplado en las sanciones anteriores. Es decir, que cualquier individuo que intente hacer negocios con empresas, que a su vez tienen negocios en Corea del Norte, estarían simplemente vetándose, y estarían, si estos individuos continúan estos negocios, Estados Unidos tendría que romper cualquier negociación con ellos. Esa es la amenaza que Estados Unidos vio esta mañana, específicamente al presidente Donald Trump, cuando se sentó a conversar en una reunión bilateral que tuvieron tanto él como el presidente de Corea del Sur hace algunas horas, como te menciono, y el mandatario estadounidense prácticamente dijo en pocas palabras algo que es una frase muy popular y que mencionó el presidente George Bush luego de los ataques terroristas acá en Estados Unidos. O están conmigo o están contra mí. Unas palabras muy similares que utilizó el mandatario Trump a la hora de referirse de aquellos empresarios que o quieren hacer negocios con Estados Unidos o lo hacen con Corea del Norte, pero en ese momento automáticamente Estados Unidos rompe cualquier negociación con ellos también. También Corea del Sur también tuvo la oportunidad de dar su discurso y también se refirió a Corea del Norte. Sin ninguna duda, lo han hecho muchísimos mandatarios, Sofía, y Corea del Sur obviamente es uno de los más preocupados ante la situación que vive ahora mismo Corea del Norte con específicamente Estados Unidos y es que estos ejercicios militares en donde Corea del Norte, específicamente el líder Kim Jong-un, ha estado ensayando con bombas nucleares tienen muy preocupados a Corea del Sur. Es por eso que Corea del Sur denunció abiertamente las intenciones que según ellos tienen sus vecinos de destruirlos a Corea del Sur, pero también la amenaza que representa para el resto de países del mundo. Es por eso que el mandatario de Corea del Sur hacía un llamado para que el resto del mundo, y este era un llamado bastante explícito, pero que todos entendimos a quién se refería, a Rusia y a China, que el resto del mundo se una y que denuncie las acciones de Corea del Norte no solo con sanciones, sino que se vaya mucho más allá. Hay que tomar en cuenta que Rusia y China han sido gobiernos que si bien han denunciado también las acciones bélicas que ha estado utilizando Corea del Norte para intimidar a sus aliados, o mejor dicho, a sus vecinos y al resto de países del mundo, China y Rusia también de alguna forma siguen abiertos a muchísimos tratados comerciales entre estas naciones, por lo tanto de alguna forma siguen siendo una especie de aliado lejano o lo más cercano a un aliado que Corea del Norte pueda tener. Claro. Gessel, además de Corea del Norte, ¿qué otros temas han quedado pendientes que creas tú que son bastante relevantes en esta Asamblea de las Naciones Unidas? Hemos estado hablando muchísimo de Venezuela y Venezuela no ha terminado todavía, a pesar de que no formaba parte específica de la agenda de trabajo, como tú ya lo decías, el tema principal era la desnuclearización. No obstante, Venezuela se ha colado, como lo ha hecho en muchísimas otras ocasiones en esta Asamblea. Y no hemos terminado de hablar de Venezuela porque el funcionario, el canciller, específicamente venezolano, va a hablar este próximo sábado. Tenía previsto hablar este jueves, no obstante, se movió su hora de conferencia para que diserte su discurso. Será este próximo sábado. Hubo una reunión, como ustedes muy bien lo notaban, con el grupo de Lima, este grupo de presidentes latinoamericanos para tratar la problemática de Venezuela, que luego al final decidieron suspender la declaración. La vamos a tener también esa declaración el próximo sábado hay protestas a partir de ahora a las 4 de la tarde cerca del edificio de la ONU de venezolanos en contra del gobierno de Maduro. Así que, sin ninguna duda, Venezuela sigue siendo el tema principal para Latinoamérica, al menos. Muchísimas gracias, Gessel. Vamos a estar atentos a estas declaraciones del grupo de Lima. Haremos otro contacte probablemente contigo y sobre las protestas. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, Sofía. Vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más noticias internacionales aquí por CD24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!